Sigue la tensión aquí frente a la entrada de la refinería de YPF en Ensenada, de la destilería. Allí, en la puerta 4, está la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y a nuestras espaldas, a unos 200, 300 metros en una rotonda, están un grupo de empleados o ex empleados de la planta. En realidad no queda muy clara su situación laboral, que dicen que son empleados de la planta. Que a esa, que en realidad es la constructora que trabaja para YPF, les manda la intimación para que vengan a trabajar, pero cuando quieren entrar a la planta a trabajar, el molinete no les habilita la entrada. Por eso es que se consideran despedidos. Quisieron entrar hoy a la mañana, el molinete no les habilitó entrada. La policía, que ya estaba presente en el lugar, los intimó a desalojar, los intimó a irse, porque los molinetes no les habilitaban la entrada. Ellos decían que la empresa los intima mediante telegrama, que vengan. Entonces por eso vienen. La situación termina en un enfrentamiento entre la policía, que ya estaba custodiando a los molinetes, que al ver que no les abren, que no les habilita la entrada, los intiman a irse de la planta, no quieren irse y ahí empieza el enfrentamiento. Por el momento entonces está la policía en la puerta, custodiando la puerta, y este grupo de trabajadores a unos 500 metros en una rotonda, reagrupándose para volver a intentar entrar en algún momento, aunque posiblemente la situación se repita. Cuando quieran volver a entrar, el molinete no les va a habilitar la entrada y ahí nuevamente se va a vivir la misma tensión que ya se viene viviendo. En realidad no hoy, ni tampoco ayer, sino hace varias semanas.